¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro videoblog más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M y pues en este video les voy a decir cuánto me tardo en hacer un arreglo musical, así es que quédate, no te vayas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro videoblog y como les dije al principio, pues les voy a explicar cuánto me tardo en hacer un arreglo musical bueno, en hacer un arreglo musical depende de, pues de varios factores de repente la canción puede uno tardarse una o dos horas por hacer un arreglo musical o a veces se tarda uno hasta cuatro a cinco horas, depende de la canción como esté hecha o como la pide al cliente entonces yo realmente no tengo que digamos un cierto tiempo límite para hacer un arreglo musical porque todo depende de la canción, entonces hay veces que me tardo a veces hasta como tres horas en hacer una canción, cuatro horas y hay veces que es un arreglo rápido, a veces me tardo hasta dos horas, pues lo máximo, pues o sea el límite pues como quien dice dos horas hacer un arreglo sencillo pero realmente no hay que diga tiempo límite que digamos que vamos a hacer cierto arreglo musical ok, ya de igualdad en dos horas tiene que estar el arreglo musical no, depende de muchos factores porque de repente estás haciendo el arreglo musical y se te prende el foco y dices, ah no, mejor le quedaría este arreglo o este adornito entonces es cuando te va a estar dando en hacer el arreglo musical me han comentado que hay otros arreglistas pues que si lo hacen demasiado rápido pues en mi caso pues yo trato de enfocarme en el arreglo musical trato de plasmarle pues algo bonito para que cuando le llegue al cliente pues no tener quejas, ¿me entiendes? entonces eso es lo que, básicamente lo que me tardo un arreglo musical sencillo de repente que puede salir rápido unas dos horas, dos horas y media de repente hasta tres horas y como te digo hay unos arreglos musicales que si me tardo hasta cuatro o cinco horas musical cinco horas en hacer el arreglo musical pero todo depende, todo depende entonces estas preguntas son las que me han mandado por ahí en inbox hay algunos chavos que están comenzando en este rollo de hacer arreglos musicales y pues como les digo no es que digamos que tengamos que tener un tiempo límite para hacer el arreglo musical básicamente hay que hacer el arreglo y pues ponerle esa bonita energía en el arreglo musical para cuando llegue al cliente pues lo reciba con esa buena vibra entonces a veces no hay que hacer el arreglo abrazarnos a terminar el arreglo musical este y ya ya para sacar como quien dice el billuyo y pues realmente no es en mi caso no lo niego cuando empecé a hacer arreglos esa era mi meta dije no me voy a hacer muchos arreglos así de volada los entrego pero pues no es la de ahí a veces este uno quiere hacer tantas cosas rápidas pero eso tiene consecuencias de que haces el arreglo al aventón por sacar el dinero y de repente pues no le gusta el cliente entonces vas perdiendo cliente entonces pues yo me últimamente pues yo me tomo mucho tomo mi tiempo para hacer el arreglo musical a veces les doy de plazo a los compositores este de dos a tres semanas hasta un mes para entregar el arreglo musical porque realmente yo no me enfoco en hacer grandes cantidades de arreglos musicales porque a veces eso te desgasta en tener demasiado trabajo por querer abarcar demasiados arreglos musicales no desempeñas tu trabajo como debe de ser entonces básicamente yo este máximo a veces me aviento uno depende uno o dos arreglos musicales al día entonces es donde concentro pues toda mi energía pues en hacer esos arreglos musicales me propongo esa meta y a veces no quiero de repente a veces me dicen no tú te avientes como 5 o 6 arreglos musicales o 10 digo no no para nada yo trato de concentrarme en ciertos arreglos musicales para que a la hora que mandemos el arreglo musical al cliente pues lo reciba bien y con buena vibra entonces esa es la idea pues de hacer arreglos musicales no es cantidad sino es tratar de hacer calidad para cuando llegue al cliente pues lo reciba como digo con buena vibra, buena energía entonces básicamente eso es lo que hago para nuestros amigos compositores entonces de repente a veces me tardo un poquito pero no es porque no queramos sacar el trabajo sino es que a veces nos enfocamos en los arreglos musicales y tratar de sacarlos bien entonces se nos pasa un poquito el tiempo pero siempre tratamos de estar al corriente a veces si nos tardamos un poquito de más en el arreglo musical en entregarlo pues se lo hacemos saber al compositor para que tenga la confianza en uno pues porque de repente a veces hay compositores perdón nuevos que se contactan con uno y tienen la disconfianza de que si vamos a entregar el arreglo musical sí o no y entiendo porque hay cierta disconfianza que les ha pasado con otros arreglistas que han tenido malas experiencias nuestros amigos los compositores entonces tanto como ellos y nosotros pues también tenemos esa desconfianza por eso tratamos de hacerlo más más este como se dice más claro posible para que podamos trabajar y hacer música para todos ustedes entonces como les digo esto de hacer arreglos musicales especialmente para los chavos nuevos que están haciendo arreglos musicales les recomiendo que empiecen este cuando hagan un arreglo musical no traten de hacerlo rápido traten de más que nada concentrarse en hacer un buen trabajo para su cliente para la hora que lo entreguen pues reciban buena vibra buenas críticas y de repente pues no pierdan el cliente o sea que ese cliente siga pues trabajando con uno pues es la idea de estar siempre en contacto con los clientes y tener respeto a moto entonces eso es lo que le recomiendo a los arreglistas nuevos y básicamente pues es eso no tengo como quien dice un tiempo límite para hacer un arreglo musical básicamente me enfoco en tenerlo bien para cuando lo entreguemos este haga buena vibra entonces gracias amigos pues esto es un poquito de lo que hacemos aquí en arreglos de poca m yo me quise más que nada explicarles esto porque me han mandado preguntas y pues ojalá y esto les dé la respuesta que andaban buscando entonces muchas gracias por ver este video este pues los invito a que les den un grandioso y exquisito like este suscribanse este para seguir creciendo vamos a subir mucho más videos si tienen más dudas si tienen algunas preguntas déjenme los comentarios aquí abajito en la descripción ahí voy a dejar todos mis contactos directos para si quieren un arreglo musical me mandan un email y con gusto pues yo les mando la información de cómo podemos hacer los arreglos musicales entonces dejen sus comentarios abajo que más les gustaría saber acerca de nuestro trabajo básicamente ya les dimos una idea de cuánto nos tardamos en hacer arreglos musicales no buscamos cantidad buscamos tratamos de hacer calidad entonces básicamente para los compositores nos tardamos doy un tiempo límite de dos a tres semanas tal vez un mes de repente pues pero trato de estar siempre en contacto con todos ustedes entonces gracias suscríbanse a mi canal pegué el micrófono suscríbanse dejen sus like y pues síganme en mis redes sociales facebook instagram twitter snapchat y pues donde ya aparezcamos entonces gracias por mirar este video y pues nos vemos en la próxima hasta luego bye ok ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias!